Alégrate joven en tu juventud Tome placer en tu corazón en ella Anda en tus caminos, en la vista de tus ojos Sobre todas las cosas te buscará Dios Quita pues de tu corazón el mal Y aparta de tu carne toda maldad Antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas Porque el Señor te recompensará Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan días malos y no tengas contentamiento Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan días malos en los cuales no tengas contentamiento Gloria a Dios Buena es la ciencia con herencia Porque escudo es ella también el dinero Pero hay algo mayor que es eterno y verdadero Vida eterna que nos dio el Señor Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan días malos y no tengas contentamiento Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan días malos Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan días malos y no tengas contentamiento Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan días malos y no tengas contentamiento Acuérdate de tu creador en los días 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 Gracias.